Estamos en San Carlos, amigos. El Alexis. ¿Quién es este vato? Venimos por la carretera y de repente este vato estaba pidiendo raite y decidimos adoptarlo. Mi transporte de mallitos se descompuso y pues ellos me refirieron. ¿Por qué dijiste que andabas en un transporte con mallates? Es un poquito difícil porque ha habido que alimentarlo, pues no, pero se porte muy bien. En tanto no orine ni vomite, en las habitaciones no hay pedo. No sabemos cómo demonios hay vacas. Lo tenemos con perritos de San Carlos. Son un poquito raros, creo que es la radiación. ¡Ello, vaca! ¡Ello, vaca! ¡Ello, vaca! Oye, ¿qué? ¿Les preguntaste cómo subir a los barcos? ¡Yo, yo! ¿Qué chingos haces ahí? Bueno amigos, esta es la casa donde nos vamos a esperar por tres días. Pues como podemos ver, la sala está bastante amplia, la cocina. Yo no sé por qué, güey, nunca tienen comida en los refrigeradores, güey. Es algo que me cae. Este es el baño, el cuarto de las chicas. Y el cuarto de los machos alfa. Con parte que vomita, mira. Y ahí está amigos, la locación donde vamos a grabar, el primer escenario. Un leve recorrido. ¿Qué tal, baby girl? Pueden ver ahí, en esa parte de ahí, ahí va a ser el escenario principal. Digo, perras. Bicho es playa, güey. Y vamos a meter el resto de las cosas para ir montando en lo que llegan las muchachonas que van a aparecer aquí en el video. La vida es un riesgo, amigos. Tenemos un conflicto, un conflicto importante porque Diego está aferrado de que no grabemos porque ahí hay un hotel. Exacto. No es que sea llorón, vato, sino que tienes que checar las reglas, cómo se está pasando, todo esto, vato. ¿Qué tal si capturamos algo que no debemos capturar, vato? No tienen problemas. La vida es un riesgo, amigos. Pues aquí está Armando, el Alexis, el señor de Erizo Square. Aquí está Armando, que no se llama Alexis. Y pues traemos un dron, VG Phantom 3. Traemos al señor operador aquí. Pero mi corazón. No, eso es el Erizo. Güey, deja de salir en el video ya. Y vamos a ver qué tal nos va. ¡Woo! ¿Qué pasó, mi shay? Eri, ¿pudieras decirnos qué es decir de tener resaca? No tengo resaca, güey. ¡Cállate! Quiero aclarar que es muy importante que en toda producción debe haber un amigo árabe, güey. Para darle más realismo a esto. O sea, es como... Presencia. No sé si está viendo la película del dictador. Pues es este güey, ¿no? ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! Entonces, es el día 2 de grabación. Estamos aquí en San Carlos. Y tenemos que ir al yate. Se nos tomamos con el dronillo aquí. ¡Sobre, loco! ¡Apúrate! Pueden ver, amigos. Venimos a la zona de los yates. El Alexis trae una cámara de putos. Tiene forma de dildo, ¿no? Básicamente vibra también, pero no le ha activado esa función. De hecho, sí, güey. Ah, sí. Anoche dormimos juntos también. Estaba vibrando. Yo quedé inconsciente. Eso puedo decir. Se está moviendo, amigos. ¿Cómo sientes la experiencia? Sí, yate, güey. ¿De verdad está vibrando, de verdad? Sí. Muy buena, la verdad. El video va a salir muy bien. Podemos contemplar, amigos, el Cerro Tatakawi. Otro dato curioso de toda la experiencia es que Tatakawi significa tetas o bien ubres de cabra. Está pendiente ahí, amigos, porque seguiremos dando datos relevantes de esta estadía. Sí, a huevo, a huevo. Bueno, amigos, nos estamos divirtiendo. Bueno, amigos, nos estamos divirtiendo mucho en el mar. ¡Odio! ¡Perfecto, amigos! ¡Está perfecto! Amigos, esto se está poniendo un poquito feo. De verdad. De verdad, no se queden viendo un punto fijo. Amigos, se suponía que iríamos a aguas más calmadas, pero todavía está muy intenso. Está más turbio aquí que la cara del Diego. ¡Excelente! Pásame un espacio, por favor. No. Amiguitos, hemos concluido la parte de grabación en el yate. Ahorita vamos a relajarnos un poco. Más o menos a partir de las cinco y media. Cuatro y media, cinco. Vamos a volver a grabar, pero ahora en la terrestre en la playa. ¿Sí o no, carnal? ¿Sí o no? Sí. Ahorita lo que necesitamos es una carnita asada en una alberca. ¡No sé qué dice la audiencia! ¿Qué nos agarraste la GoPro, güey? Es mágico, güey. Es mágico. Acento sucio, güey. Comenten, comenten. Ahí nos vemos en la siguiente. A la próxima, amigos.